Sábado con Andrés, porque hoy es sábado con Andrés, porque hoy es sábado, ahora, tranquila, no sabe lo que he hecho. Tú decías, ¿por qué no está el plato aquí? Ah, porque he mandado, ahora, muy bien chato, te hice una bromita. ¿Y sabes cuál fue la bromita? Que la mande a calentar más. Hoy día, un delicioso pescado. Fish and the chips con papas yumbay. Qué nice, ¿eh? ¿Cómo es? Son fish and chips, pero con sus papitas, sí. Fish and chips. Es pescado frito, ahora es pescado frito. Sí, a partir de ahora, sí, pues. Pero en el idioma que nosotros hablamos, para mis añitos, es un pescado frito. Claro. Pero ella, como es nice, dice, fish and chips con papas yumbay. ¿Qué se traduce en pescado frito con papas yumbay? Le metes su ají. ¿Qué le has puesto al pescado frito? El pescado frito está empanizado con pimienta y comino meri. ¿Ole a tu lugar teniente? ¿Duncan? Duncan. Gracias, Duncan, me dijo. Me dijo, Andrés, quiero que pruebes este pescadito maravilloso. Es una corvina empanizada. ¿Corvina? Sí. Me dijiste cojinova. Coginova, cojinova. No, es cojinova. Sí. Coginova es uno de los pescados maravillosos. Me decía mi madre, doña Olga, grados de hurtado, mi mamita que está en el cielo. Me decía que la cojinova es uno de los mejores pescados del mundo. La cojinova. No es, ¿por qué? Porque la cojinova tiene gusto, tiene sabor. Ahorita, por ejemplo, no solo es una maravillosa cojinova, pero le da más sabor porque a esta mujer le puso la pimienta. ¿O no? Pimienta y comino meri. Acá, obvio, porque le has hecho una mixtura. Mira, acá no hay solamente pimienta y comino, no. Acá hay 50-50. Porque se siente la textura. Las papas yumbay. Solo tienen un poquito de sal. Y no está muy salada justamente para que acompañe y haga equilibrio con el sabor del pescado. Tú has mezclado esta papa yumbay para que le baje un poco porque ya el pescado, la, el pescado, ¿cómo se llama el pescado este? El que dije, la, no, no es corvina, cojinova. Cojinova. La cojinova, esa, esa, esa papa, la cojinova, que ya es saladita. Por eso escogiste este pescado para que ya saben, ¿ah? La cojinova le pone 50% de pimienta, rociadita de pimienta con comino meri. Y vas a ver lo que es el... El sabor. De fish. And chips. And chips. Pescado frito. Entonces, claro, es así. La señora, las amas de casa, todas dicen, ¿qué va a decir Andresito hoy? Andresito les dice que hoy, que van al mercado, mañana, domingo, que van, que cuiden su salud. Por favor, mamás, díganle a sus hijos, no me traigas tierra. Las tierras hay en esas bolsas grandes donde venden las especias. Es especias, ¿no? O especies. Especies. Especias, perdón. Especias. Sí. Por la especería. Porque si fueran especies, fueran de peces. Por favor, meri. Hay que buscar. No te he dicho, no te he dicho de tu mamá. Bueno, estas especias que son, que puede estar, si tú consumes estas especias con esas bolsas que le echan esa tierra en el mercado, la pimienta y la comino y todo esto, eso te puede traer un COVID que ahora debemos de cuidar todos. Estamos en plena tercera ola que puede pasar. Y no quiero que ustedes se enfermen. Así que ya saben, asegúrense con pimienta y comino meri. Con solo cinco sobres de pimienta y comino meri y con un sol, usted puede reclamar su plato hondo, su taza, su plato tendido. Cinco sobres y un sol. Y en los principales mercados de Lima, Huancayo, Ayacucho, Huánuco, Iquitos y Pucalpa. Muchísimas gracias, amiga meri. Muchísimas gracias. ¿Quieren saber más de meri? Adelántete. Don Inocencia compra granel y contamina sus comidas. En cambio, la señora segura, enriquece sus comidas con pimienta y comino meri. Importados de calidad, pimienta y comino meri. El mejor sabor a un super precio. Pimienta y comino meri. Sabor y calidad. Sabor y calidad.